Bailando, 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 por el niño llenando el vacío de arriba Bailando, 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 ese efecto correcto que no es lo que siento que va a salir Con tu física y tu física, comiendo la comida, la cerveza y el tequila y tu boca con los pies Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más En fin de los días por todos los fantasías, tu filosofía y mi cabeza es todo así Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigoільки No ocho, no ocho, no ocho, no ocho tops, ja sertiごosan Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, aprender contigo una noche de hoy Donde vengas a voltar Y tú me miras y me llevas a otra dimensión Y tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos se perrieron en mi corazón De la ilumina del destino no podés tocarte Acarazarte y sentir la magia de tu voz Bailando, bailando, bailando Te voy a vivir y con nuestros hijos subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Te voy a vivir y con nuestros hijos subiendo y bajando Te voy a vivir y con nuestros hijos subiendo y bajando Con tu física y tu física también no la tenía La remita y el tequila y tu boca todo el día Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, estar contigo una noche de hoy Y yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo un pillow, bailar contigo, bailar contigo una noche de hoy Gol a mi Выñázalo ola ¡Suscríbete al canal! ¡Oye mi gente!